My Little Pony, Equestria Girls, los juegos de la amistad, día inaugural. Diseñad una pancarta para que los chicos del Instituto Cristal se sientan bienvenidos, pero que deje claro que somos un adversario temible. Sí, totalmente. Volveré dentro de una hora para ver qué habéis hecho. Ya lo tengo. Decorémosla con la partitura de mi canción, Amor de Flechazo. Reflejará nuestro talento y serán recibidos con el idioma universal de la música. Yo estaba pensando en un modelo de ADN. Sabrán que somos inteligentes y será como invitarles con toda la fibra de nuestro ser. Lo que debemos transmitir es paz por medio del arte. Amor único, hermanos. ¡Tío! ¿Pero qué has hecho? Cuidado con mi pelo, tío. Estáis perturbando el fluir. ¡Eh! ¡Lo has hecho a propósito! ¡No! ¡Mi algoritmo de la amistad! ¡Oye! ¡Has invadido mi coro con tu ciencia! ¡Habéis pintado encima de mis estructuras moleculares! ¿Y cómo voy a pintar a mi guía espiritual cuando haya ADN y una clave de sol en medio? No lo sé. Pregúntale a tu guía espiritual. ¡Os habéis cargado mi diseño! A ver, vaya. Estamos muy... Muy orgullosos, espero. Esto es maravilloso. ¿Ah, sí? Es inspirador, pero cálido y cordial. Me encanta cómo se entrelazan los motivos. Un excelente trabajo, chicos. Ah, bueno, gracias. Esto es lo que pasa cuando dejas que el amor te guíe y te inspire. Con una canción. Por medio de la autoduplicación del material presente en casi todos los organismos vivientes. Me alegra oír eso. Añadidle, bienvenido Instituto Cristal. Y quiero cinco pancartas más al acabar las clases. Gracias, chicos.